El proyecto de ley de espectáculos públicos, cinematografía, medios de comunicación y publicidad presentado por el gobierno el pasado 1 de octubre continúa generando polémica. El ex magistrado constitucionalista René Hernández Valiente es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección El Salvador, quien ha expresado abiertamente su preocupación por la iniciativa gubernamental que desde su punto de vista busca regular la emisión de contenidos, no solo informativos, sino también de entretenimiento. Las democracias no pueden vivir sin la libertad de información. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura o caución. Eso es lo que están haciendo, precisamente con este proyecto, el FMLN. El Instituto Iberoamericano advierte que tal como ha sido diseñada la iniciativa, vulnera claramente la Constitución de la República, ya que entre otras cosas busca crear un observatorio de medios que estaría a cargo de la dirección de espectáculos y cuya misión sería monitorear, regular y autorizar lo que usted verá o escuchará a través de la televisión abierta o por cable, radio, cinematografía y publicidad. Esto, dicho en lenguaje castellano, se llama censura previa de la comunicación radial y es contraria al artículo 6 de la Constitución. La libertad de expresión y difusión del pensamiento, la cual no puede ser sometida a ninguna censura previa. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura o caución. Quienes conocen de derecho constitucional aseguran que otro de los riesgos es que la iniciativa gubernamental está redactada con conceptos abiertos que pueden prestarse a la digerción de los funcionarios encargados de aplicar la ley. Con una ley como esta, prácticamente estaríamos subordinados al funcionario de turno, que el funcionario de turno determine qué es moral para él o no, qué es inconveniente que se transmita en radio, televisión o espectáculo público. Habrá un funcionario que te diga qué puedes decir y qué no puedes decir en televisión. Esto es inconstitucional. Eso es sumamente peligroso. Creo yo que todas las personas tenemos derecho a consumir las cuestiones que nos parezcan convenientes, que nos parezcan correctas y el Estado no tiene por qué pretender regular la libertad de expresión de los ciudadanos. Actualmente el polémico proyecto de ley está siendo analizado y discutido en el seno de la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Mientras tanto, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional ha advertido que se mantendrán vigilantes a las actuaciones de los órganos ejecutivo y legislativo para evitar que se vulnere el derecho constitucional de la libertad de expresión. Estas preocupaciones se suman a las de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores y de diferentes partidos de oposición que han repudiado este anteproyecto de ley por considerar que abre la puerta de la censura y el control de los medios. Roberto Cardoza para Tele2